No hay medios nacionales, son canales que se emiten desde Buenos Aires y son colonizantes. Durante la mañana de este jueves 25 de agosto se realizó la apertura del segundo plenario anual del Consejo Federal de la Televisión Pública en la ciudad de La Rioja, que fue encabezada por el gobernador Ricardo Quintela y autoridades de medios públicos. En la oportunidad se hicieron presentes el Secretario de Medios y Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Juan José Ross, la Subsecretaria de Medios Públicos de la Nación, Rosaura Audi, la Directora de Radio y Televisión Pública Argentina, Rosario Lufrano, y representantes de 18 provincias de nuestro país. El objetivo del encuentro fue para dialogar, aportar experiencias y delinear políticas de gestión para desarrollar en los canales de televisión pública para la integración federal, promover el desarrollo cultural, ampliar la oferta de contenidos audiovisuales y el acceso a la información a través de los medios públicos. Yo digo, ¿qué pasaría si los medios de comunicación en general, como lo hacen muchas de las televisoras públicas, se dedicaran? En una hora, se lo dije hace poco a los dirigentes de los canales de televisión privados, nacionales. Alguien inventó que son nacionales, no sé por qué son nacionales canales que se emiten desde la Ciudad de Buenos Aires y que tienen por imperio de una posición dominante, y sobre todo porque tienen mucha plata, la posibilidad de penetrar en muchos lugares del interior. Pero eso de nacional, para mí, dista bastante. Es una posición colonizante en todo caso, pero definitivamente no hay medios nacionales. Yo decía el otro día, ¿qué pasaría si en los noticieros, 3, 4, 5 noticias por hora, por hora, se dedicaran a resaltar los valores que tiene este país?